Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Poppy Playtime Aquí en Yundres GC Hoy salvaremos a Dog Day Lo liberaremos y buscaremos la manera de que escape de la guardería Pero empezaron a suceder cosas muy extrañas ¿Acaso es Knapp el que busca jugar con nuestra mente? Quédate hasta el final de este video para descubrirlo Y si quieres más historias de ficción de Poppy Playtime Apoya este video con 40.000 likes También comenta la palabra ficción Y suscríbete ahora Para llegar muy pronto a los 3 millones Esto va a ser épico papus Pero antes necesito de tu ayuda Amigos miren Knapp quiere lanzar a Yondresito a los Smiling Creators Tenemos que impedirlo Para salvar a Yondresito tienes que suscribirte a este canal ahora Así no solo salvamos a Yondresito Sino que también me ayudas a llegar a los 3 millones Vamos que si se puede papu También deja tu gigantesco like Pero no será tan fácil Ya que tienes que hacerlo con los ojos cerrados Tienes solo 3 segundos Vamos a ver si puedes 1, 2, 3 Listo amigos Gracias a ti hemos salvado Yondresito Amigos miren Tengo la energía aquí para abrir una puerta Vamos a conversar con él Vaya compadre Mira aquí estoy yo ¿Me escuchas? Si si te oigo Sabes que Oli mejor ayúdame tu a liberar a Dockday ¿Tú hiciste eso? Si eso lo hice yo ¿Qué? Amigos Hay una interferencia Le quitaron el teléfono a Oli ¿O algo malo le pasó? Es momento de montarnos en el teleférico No sé que le pudo haber pasado a Oli amigos ¿Acaso fue el prototipo el que lo atrapó? Eso no debió haber pasado ¿Será que saben la verdad? ¿Saben de qué voy a liberar a Dockday? Listo amigos Ya llegamos aquí a la guardería ¡Ay! Me está llamando Oli Hola Oli Sé lo que quieres hacer Y no lo permitiré Amigos Ya mismo voy a buscarte Y te voy a destruir Kandop tiene el teléfono de Oli Y viene por mí a destruirme ¿Y ahora dónde me escondo? No Tengo que liberar rápido a Dockday de alguna manera Pero tengo que hacer todos los puzles Lo primero que tengo que hacer es entrar aquí abajo ¿No? Vamos a entrar por aquí Vamos a buscar la llave para liberar a Dockday ¿Ok? Rapidito Oli Dame la llave No sé que le pudieron haber hecho a Oli amigos El pobre Oli No es ¡Aaah! Aquí está Kandop Y está botando el humo rojo No amigos Me va a destruir Me está dando como sueño ¿Qué? Esperen ¿En qué lugar estoy? Uy Amigos Está Kandop No Ya no está Pero yo recuerdo haberlo visto Y miren Me tiene prisionero No te lo puedo creer ¡Ay! ¡Y miren! ¡Me atacó Dockday! ¿Qué está pasando? Amigo esto está raro ¿Por qué hizo eso? ¡Ay! ¡Ah no! En realidad me liberó Oye Dockday gracias ¿Pero cómo hiciste eso compadre? ¿Viniste a salvarme? Ayúdame a salir de aquí ángel Juntos Podemos destruir a Kandop Yo soy La última de las criaturas sonrientes Y él tiene que pagar Por esto Lo que me hizo a mí Por todo lo que le hizo a las criaturas sonrientes Fueron cosas muy feas Ayúdame a liberarme Para que juntos podamos destruir a Kandop Vamos ángel Tú puedes quitarme estas correas Estas ataduras Que me tienen prisionero aquí Por mucho tiempo No déjenlo déjenlo Dockday Ay Amigos se fue Dockday Se liberó ¿Para dónde se habrá ido? No te lo puedo creer Él se fue solo a buscar sus piernas Esto está muy raro amigos Bueno ni modo Vamos a buscarlo en la guardería Tenemos que buscar a Dockday No sé dónde podría estar Estoy aquí ángel ¿Qué? Ay 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 Ahí viene Dockday Consiguió las patas Amigos miren Espera Oye Me vas a traicionar ¿verdad? Lo sé No 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 digas esas cosas Yo no te pienso traicionar Ven Te mostraré ¿Qué? La verdad ángel ¿Cuál es la verdad Dockday? Dime En este lugar Kandop hizo mucho daño ángel Oh amigo Cierto En la hora de la alegría Lo vemos caminando por ahí Oye Dockday Ahora tenemos que ir a hogar dulce hogar Vamos Ángel Te acompañaré Uy Quiere entrar Vamos ven Acompáñame compadre Aquí viene Dockday amigos Va a entrar conmigo Agar dulce hogar Esto está muy épico Comenta este emoji Si te gusta que salvemos a Dockday Recuerdo que En este lugar También está mi habitación La buscaré Y entró por la pared No te lo puedo creer Bueno ahí te dejo Dockday Ok amigo Vamos a seguir avanzando Uy no 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 Ya me dormí con el humo rojo de Kandop Ese Kandop es muy malo Bueno amigo Hay que seguir avanzando Recuerden Que esto es una pesadilla El humo rojo nos duerme Y miren amigos Podemos notar que es una pesadilla Porque ya no tenemos el Grass Pack Y lo peor es que ya Dockday no está con nosotros Ese perrito sinvergüenza Al cual la ayudamos a liberar Pero de alguna u otra manera Tenemos que buscar que escape con nosotros No entiendo por qué ese Dockday me dejó aquí solito En esta pesadilla Ay no Me está llamando Oli Tenemos que contestarle amigo Pero no entiendo ¿Qué pasó con Oli? No lo volvimos a ver más ¿Es por acá? Está esta puerta abierta Ok vamos a entrar por aquí amigos Vamos a contestarle a Oli Oli por favor habla ¿Quién es que huir? Es Kandab ¡Ay! Y estaba Dockday ahí Lo vieron ¿Dónde está Dockday? Amigo le juro que lo vi No te lo puedo creer No me diga que ahora está jugando conmigo Kandab Y me quiere confundir Me quiere hacer creer que Dockday es malo A pesar de las afirmaciones de Playtime Me asustó la voz de esta radio Vamos a seguir avanzando La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Ay no se escucha interferencia amigo Estoy nervioso Dino horas Como un perro Ahí lo veo Miren Ese es Dockday Se lo juro Trataré de abrir esta puerta A ver Si ahí está Ay se fue Pero porque Dockday está aquí en la pesadilla No entiendo Este Kandab me quiere confundir No cabe duda Que miedo No te lo puedo creer amigos No te lo puedo creer Kandab me está confundiendo Miren 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 Ahí está Dockday Y se va Amigo si está caminando en cuatro patas Ahora está caminando en cuatro patas No me digan que ahora cuando camina en cuatro patas En realidad Dockday es malvado Esto es un laberinto sin salida Tengo que buscar la manera de escapar Algo me dice que estoy cerca Ay míralo allá va Ese es Dockday amigo No cabe duda Pero acaso es malvado ahora ¿No será que nos quieren confundir? Amigo no entiendo Dockday está en mi pesadilla Pero si ahí se fue a buscar su habitación Ese es Kandab que me quiere confundir Me quiere engañar Me quiere hacer creer Que Dockday es malo Comenta este emoji si opinas lo mismo No hay que confiar en ese gatito traicionero Vamos a tomar esta cinta amigos Esta cinta la cual nos hará vivir una pesadilla más Con el Hugi Mugi pesadilla Miren a Dockday ahí Esto no tiene sentido ¿Qué pasó? Ay amigos no entiendo ¿Qué? Me están confundiendo amigos Miren aquí está la cara de Dockday Un Dockday bueno Ese tipo no deja de hablar amigo Estoy confundido Si regresas ¿Qué? Años más tarde No miren Amigos esta Dockday versión pesadilla No me digas que va a salir Dockday versión pesadilla No Eso me daría mucho miedo Mirenlo Ay como se ve de aterrador amigo Me está mirando No me esperaba esto Amigo Dockday tiene rabia No 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 Miren Es Dockday pesadilla Y me va a empezar a perseguir Me va a empezar a perseguir Mirenlo Mirenlo Ay amigos Que aterrador se ve No te lo puedo creer Y me está persiguiendo Me va a destruir Me va a acabar Pero Dockday por qué No Me acabó Me acabó Dockday No me lo esperaba No lo esperaba ver aquí Ya Estoy despertando de esta pesadilla Y Dockday estaba buscando su habitación Que lo haya encerrado Y ahora que tengo que hacer No entiendo Seguir avanzando hasta encontrarlo nuevamente Dockday te voy a encontrar amigo mío Y te voy a rescatar ¿Será que esta era la habitación de él? Porque miren Amigos aquí podemos ver el sol El mismo que él tiene como collar Pero nosotros esta puerta la abrimos Para escapar con esa mano azul Ay no amigos Esto está muy raro Bueno sigamos avanzando Ok aquí tomamos la máscara de gas Y el resto ustedes lo conocen Por este sitio aparece Canna Uy no Es Dockday Pero se ve raro Canna lo durmió con el humo rojo Y lo ha vuelto malvado No y aquí está Kissimissi Oye Kissimissi necesito de tu ayuda Ayúdame Ayúdame Creo que hice algo que no tenía que hacer Liberé a Dockday Y ahora Canna lo puso de su lado No amigos tengo que buscar a Dockday ¿Para dónde se habrá ido este perrito sinvergüenza? Ay no Me atacó Kissimissi Kissimissi cálmate Sí cálmate cálmate Mira que liberé a Dockday Es que los quiero salvar a todos ustedes Incluso te va a salvar a ti Kissimissi Amigos Y si quieres que hagamos el video salvando a Kissimissi Suscríbete a este canal ahora Y comenta Kissimissi tranquila Te salvaremos Miren amigos Estoy emocionada porque la salvaremos en un próximo video Oye Poppy También quiere que te salve a ti A ti te va a cobrar plata Oye Poppy Por cierto te quería preguntar algo ¿Qué pasó con Oli? Ya no me habla por teléfono Ay Kissimissi pasó algo malo Oye Kissimissi por cierto Y se viene a liberar a Dockday Dime Creo que no me quieren decir Mira ahí se sentaron las dos Bueno voy a encender esto Vamos a dar electricidad A la guardería El prototipo ya sabe que vamos a llegar Ay no No me digas que el prototipo ya lo sabe El prototipo ya sabe que libera a Dockday Por su culpa Estuve atrapada en esa Maldita caja Durante tanto tiempo Si pero yo te liberé Ya contrólate Cálmate Supéralo Bueno me voy Las dejo chicas Amigos ya se van a hacer una pijamada Hoy es noche chicas Uy me está llamando ¿Será Oli? ¡Oli! No debiste hacer eso Liberaste a Dockday Y ahora él tiene el control Has cometido el peor error de tu vida Y las vas a pagar Tienes que buscarlo Y volverlo a encerrar ¡No! ¿Cómo así? ¡Ay amigo no entiendo! Y mira que Shumise está saludándome ¡Ay amigo tal parece que tengo que volver a buscar a Dockday! Esto está muy loco ¿Pero dónde puede estar? Primero que todo no sé ni siquiera dónde está Camnap Y segundo No tengo la más remota idea ¿Dónde podría estar Dockday? Pero amigo tal parece que tenemos que buscar a Miss Delight Para preguntarle dónde está Dockday Vamos a entrar aquí A la escuela En este lugar no se esconde Camnap Lo que ocurre es que Camnap le tiene respeto a Miss Delight Ellos tienen historia Se la voy a contar aquí Mientras hacemos esto Después de la hora de la alegría Se cree que Camnap cerró la puerta principal de la escuela Dejando a Miss Delight y sus hermanas solas en ese lugar Pero como ustedes saben Miss Delight con el tiempo fue enloqueciendo Y con la ayuda de Barbie Acabó con sus hermanas Tiempo después Miss Delight escuchó que alguien había abierto la puerta principal Y alguien caminaba por el pasillo Era Camnap Ella quería acabarlo con su mazo Pero no lo hizo Porque Camnap le propuso un trato Y es cuidarse unos a otros Y se comunican todo lo que ven para informarle al prototipo Es por eso Que nos vemos a Camnap aquí en este lugar O sea en ese orden de idea Camnap le tiene mucho respeto a Miss Delight ¿no? Bueno amigos es momento de preguntarle a Miss Delight Si ella sabe donde esta Dog Day Ok Ahí viene Si ahí viene mírenla Va a destruir eso Ok aquí tengo la batería Oye Miss Delight Ay Mírenle la cara Amigos mírenle la cara No eres buena No me digas Miss Delight Que también quieres que se libere de aquí Oye Miss Delight te maquillaste por la ocasión Amigo Miss Delight también quiere que la saque de este lugar Bueno Miss Delight Ay pero espera Tú no dejas de ser mala ¿verdad? Ay que miedo Y me se está riendo ¿Quieres que te ayude Miss Delight? ¿Sí o no? Dímelo Ok Vamos a poner la batería por aquí afuera Miss Delight me está siguiendo amigos Ella como que quiere que también la libere Por eso tiene la cara así Por eso tiene la carita buena Mírenla 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 Nadie te está viendo Me voy a acercar activando el modo hack Vamos a verla de cerca amigos Mírenle Mírenle la cara Hola Miss Delight ¿Qué te pasó? Te maquillaste ahí Mírenle la carita Toda kawaii Oni-chan Oni-chan Pero yo mejor me voy Vámonos rapidito amigos Tenemos que escapar de la profesora esa La profesora malvada Que me quiere destruir Ella me quiere engañar Me quiere confundir Me quiere hacer creer Que ella se quiere ir conmigo Pero la verdad Todos la sabemos Ella es muy mala Mírenla como está ahí Toda tiesa Uy Ahí viene Ahí viene Atrás de mí Me está persiguiendo Me va a destruir Vamos rapidito Ya Ya Ay se quedó ahí atrás Vamos a hacer esto rápido Para escaparte Miss Delight Tomamos electricidad aquí La ponemos acá Ahí viene Ahí viene Mírenla Quiere entrar Ella quiere entrar Ella quiere que la salve Pero la maldad no sale de ella Ok Miss Delight Quédate ahí adentro Yo ahora vengo por ti No Yo no vengo por ti Ni loco Yo mejor me voy Vamos rapidito amigos Mírenla Ahí viene Ahí viene Ella quiere escapar conmigo Quiere que la libere Y se maquilló Por la ocasión No No Ni loco Miss Delight Ni loco Vete pa' tu casa Uy Uy ¿Qué le pasó? Se le estiró el pie No amigos Esto está raro Esto está rarísimo ¿Cómo que se le estiró el pie a Miss Delight? O sea que ella está hecha de slime Ella está hecha de goma amigos Es un juguete que uno puede estirar Bueno amigos Ya nos vamos de este sitio En este lugar creo que vemos el prototipo ¿no? Sí Ya escucho la música Míralo ahí está Y estoy seguro que se Ay Sí se acercó Kandab Mírenlo Amigos Kandab lo está adorando Prototipo ¿Está hablando? Promete encontrar a Dockday Escuchemos Y lo traeré hasta aquí Lo pondré en este monumento ¿Qué miedo? Es que lo que me cueste No se va a salir con la suya De no ser así Ven a salvarnos prototipo ¿Qué? No amigos Tengo que encontrar a Dockday Antes de que Kandab lo encuentre Hay que apresurarnos Y le está pidiendo ayuda al prototipo ¿Se imaginan que aparezca ya? Eso me daría mucho miedo Y aquí están los Smiling Creators Miren a Dockday aquí Hoy has visto a tu papi Oye Es como tú Pero más largo Cálmate 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 Vete Vete con tu casa Se va Se va ¿Será que va a buscar a su papá? ¿Se imaginan que él venga por ahí? Arrastrándose Uy no amigo Yo mejor me voy de aquí Aunque bueno En este sitio lo vemos a él No me acordaba Vamos a buscarlo amigos Vamos a ver si nuevamente lo ataron Espero que Kandab no lo haya encontrado Así como se lo prometió el prototipo Ok amigos Ya hemos escapado los Smiling Creators por fin Vamos a ver si tienen a Dockday ya prisionero Si es que Kandab ya lo encontró Ok Vamos a ver Está siguiendo un Smiling Creators Mira ahí viene Oye ¿Vienes a ver a tu papi? Ven sígueme 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 Se está riendo Ok sígueme los dos Vengan Ven sigan Ay se va ¿Por qué te vas? ¿A quién le tiene miedo? ¿A quién vio? ¿Será que vio el prototipo? No amigos Esto está raro Ahora tengo miedo Tal parece que Kandab y Dockday se tienen mucha rabia Por eso Kandab le hizo eso a Dockday Mira lo que causaste Estas son las consecuencias de tus actos No amigos Mira aquí está Kandab Creo que también eres malo Muy malo Eres igual a ellos ¿Qué? El prototipo vendrá a salvarnos Y debes obedecerlo Esa cosa Dockday Te manipuló Te trató de ángel Haciéndote creer que eres su dios Pero mira Ahora quiere apoderarse de este lugar Y nadie puede impedirlo Solo el prototipo El prototipo nos salvará Él es nuestro dios Pero tú Tienes que huir No Ya miren los Smiling Critters Lo van a devorar Los Critters son rientas Déjenme No Libérenlo No amigos Se lo están comiendo Miren Se volvió malvado No te lo puedo creer Mírenlo Y me va a perseguir Hay que escapar de Kandab Hay que escapar de Kandab Y me viene persiguiendo Se viene arrastrando Ok Vamos a tomar este camino Oye Kandab Compadre No quería hacerte eso Ahora tenemos que buscar a Dockday Y vengar por todo lo que te hizo Pero Pero como hago ahora Si necesito de tu ayuda Y miren que condiciones estás No amigos Hay que escapar Pobre Kandab F en el chat Él no se merecía nada de esto Ok Uy Ahí viene Smiling Critter No 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 Creo que tomé el camino que no era O si Este si es Este si es Y me viene persiguiendo Miren No amigo Él no me va a dejar escapar Él no me empieza a dejar en paz Ok Vamos Vamos Listo Estamos aquí Este deslizadero Estoy seguro que va a volver a aparecer Kandab Está por aquí ¿Dónde viene? Ahí viene Ahí viene Ahí viene Mírenlo Yo mejor escapo Vamos 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 Ok Listo Uy ¿Qué pasó? Amigo se escuchó el grito de alguien Será de Kandab Yo mejor me voy amigo Yo mejor me voy Esto está raro Tengo que buscar la manera ahora de encontrar a Dockday ¿Quién me está llamando? Será Oli Kandab Merecía eso Y ahora Haré lo mismo contigo Sí atrévete Atrévete para que veas Escuchen Amigo está muy bravo Dockday No 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 Yo mejor me voy de aquí Tenemos que buscar a Dockday Y que pague por lo que le hizo a Kandab Mira aquí está esta batería Vamos a llevarla amigo Tenemos que ponerla acá Ahí está Dockday Mata Uy Llegó Kandab Amigos se están peleando No te lo puedo creer Está peleando Kandab con Dockday ¿Qué? Uy Estoy ahora en una pesadilla Me está hablando Poppy Amigos no supimos más nada de Oli Oli es el más ignorado Escribe en los comentarios ¿Qué crees que le pasó a Oli? Tienes idea de lo que haces Me está hablando Poppy amigos Estamos aquí en el capítulo 1 Ahí tengo miedito Y miren hay mucho humo rojo Esto es producto de la pesadilla Que me están haciendo vivir Dice que esta ya es Kandab O es Dockday Amigos no lo sé Allí está Miss Delike en el tablero Está enseñando la clase de hoy Pero esta fue la última clase que ella enseñó Porque este fue el día de la hora de la alegría No sabía que al liberar a Dockday Iba a pasar lo peor No sabes siquiera que es real La verdad no sé ni siquiera que es real Poppy No sabía que al liberar a Dockday Era lo peor que podía pasar aquí en Poppy Playtime Mira que está Hugi Mugi Oye Poppy ¿Tú sabías de lo que iba a pasar con Dockday? No Hice mal amigos Hice mal Hice mal en haber liberado A ese perrito sinvergüenza Y mira y mira Lo agarré al prototipo Me va a llevar Me va a ser parte de él Oye suéltame No 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 amigo ya me llevó ¿O será que quiere que la ayude? Para destruir a Dockday Ok me está llamando Este es Kandab Abandona la guardería Corriré por ti Ay Kandab me está pidiendo que abandona la guardería O viene por mí Yo mejor me voy de este sitio amigos Aquí no ha pasado nada Justamente eso es lo que más quiero hacer Irme de aquí Pero si habló Kandab ¿Significa que destruyó a Dockday? ¿Será que sí? Amigo ahora estoy más confundido ¿Contra quién me tengo que enfrentar? ¿Contra Dockday? ¿Contra Kandab? Escribe en los comentarios ¿Contra quién crees tú? Uy mira Está la batería No cabe duda que algo malo le pasó a Oli No sabemos nada de él desde hace rato Amigo escriba en los comentarios tus teorías ¿Qué crees que le pasó a Oli? Ok vamos a poner esta batería amigos Tiene que ir en este lugar Pero es que ahora va a salir Kandab Mírenlo ¡Ah no! Es Dockday Pero espera ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Lo vi raro Lo vi como color morado Uy mírenlo Versión pesadilla Es Dockday Ay que miedo No 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 Amigos Se va a terrador Y miren le falta la otra mitad del cuerpo de abajo Oye Dockday ¿Qué te sucedió? No amigos Algo malo le ha pasado ¿Acaso las patas se le caen o qué? Esto está loco Todo indica Que ahora en esta prueba Vamos a ver A Dockday Pero pesadilla Hay que hacer esta prueba Mira allá va Dockday Allá va Dockday Dockday pesadilla Allá va Pero es que le faltan las patas ¡Qué loco! Mira allá viene Allá viene Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto amigos Ok Listo Viene de este lado No me digas Ay sí Viene de este lado ¿Qué? Pero ¿Por qué viene así? Amigos Se ve como la sombra de cada pesadilla Y él No 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 Me va a destruir Hay que hacer esto rápido Que me va a destruir Me salvé Me salvé Creo yo A menos que venga de este lado también ¿No? Ok Ahora tengo que poner otra batería Vamos a poner esta No hay tiempo que perder ¿Por dónde viene? No viene de este lado Rápido Tengo miedo No Y por acá también viene Me va a destruir amigo Voy a perder Voy a perder Uy Uy Escuchen el grito Amigo De la que me salve Acá viene otra vez Acá viene otra vez Ok No hay que darle oportunidad Que nos derrote Pero amigos Me está dando miedo La versión aterradora de Dockday Ok Vamos Listo Sí 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 Lo estamos consiguiendo No De este lado también viene De este lado también viene Vamos rápido Ay no voy a perder Voy a perder Voy a perder Este va a ser mi final ¿Verdad? Viene por arriba Viene por arriba Mira nos asomó el perrito El perrito sinvergüenza Ok Tengo que tomar otra batería Esta Esta Vamos Recárgate rápido Viene por algún lado No Viene por acá Pero miren amigos Se ve la sombra de Kanda No Y aquí está Aquí está No Me destruyó Me ha destruido Dockday No te lo puedo creer Ese Dockday es muy aterrador No me empieza a dejar escapar Ok Vamos a hacer esto rápido Y aquí viene Dockday Mírenlo ¿Qué? Este es tu final Aquí tienes Mira, mira, mira Está botando el humo rojo No se ve que él también lo podía botar Y mira amigo Lo hemos electrocutado Este es el triste final de Dockday Pero lo vamos a volver a tener prisionero Mira Llegó el prototipo Le tienes miedito ¿Por qué no te vas con él? Mira, mira, mira Se quiere ir con él ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Empezó a flotar Empezó a flotar amigos ¡No! Lo ha destruido Lo ha destruido Y se lo lleva Probablemente lo va a volver a atar Este es la venganza del prototipo Por lo que le hizo Dockday a Kanda Ya vámonos amigos Esto estuvo muy raro Esto estuvo loquísimo Uy Me está entrando una llamada Será Oli Lo hemos logrado Ahora iremos por ti Por Poppy Por Kissimissi Ya lo verán No amigo Tengo que impedirlo Tengo que impedirlo de alguna manera Él no se puede salir con la suya Oye Poppy Ten cuidado Ten cuidado que Kanda viene por ti Tienes que advertirle a Kissimissi Tiene que estar preparada A menos que tú seas una aliada del prototipo Bueno Poppy Te dejo Me voy a montar aquí en la plataforma Vamos a entrar amigos ¡Ay no! Llegó Kanda No 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 Y me está durmiendo amigos Me ha destruido Este es mi final Y tal parece que también durmió a Poppy A Kissimissi Se ha salido con la suya Los ha destruido a todos Y bueno amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así ya sabes que hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos 3 millones de suscriptores Ya sabes nos vemos en un próximo video ¡Chau!